El pasado viernes 11 de diciembre nos llegaba la noticia del fallecimiento del cineasta coreano Kim Ki-duk tras enfermar de coronavirus. Desgraciadamente olvidado a día de hoy, Kim Ki-duk fue el buque cortayelos de la cinematografía surcoreana en un momento en el que en occidente éramos absolutamente desconocedores del cine que se hacía en este país. El desembarco en 2003 de cineastas como Pan Char Wook y Oldboy Kim Ji-won con dos hermanas o Bong Joon-ho con crónica de un asesino en serie marcó un itinerario de políticas de incentivación al sector que culminaría con los Oscars el año pasado a la película Parásitos, demostrando que con el apoyo público adecuado una cinematografía puede pasar de ser localista a triunfar en el mercado internacional. Sin embargo, frente a estas propuestas de corte más genérico, Kim Ki-duk se estaba encargando de demostrar que en Corea del Sur existía una sensibilidad cinematográfica distinta y exquisita y que era perfectamente exportable al mercado exterior. Su primer gran triunfo internacional le llegó en el año 2000 con La Isla sobre el encuentro entre un fugitivo y una prostituta en un lago lleno de casetas de pesca. Una cinta sin diálogo pero con una belleza visual extraordinaria. Después llegaría en 2003 su gran confirmación primavera, verano, otoño, invierno y primavera, que utilizaba la estructura de las cuatro estaciones para narrar la vida de un niño que acaba como monje de un remoto y solitario templo budista. Las estaciones representan las etapas de la vida del protagonista, de nuevo mudo, desde su niñez hasta la vejez. En 2004 estrenó Samaria y Hierro 3, donde su discurso poético pero al mismo tiempo violento y con personajes extremos alcanza la cima. El segundo lustro de la primera década del siglo XXI se salda con películas más irregulares como El Arco, aliento, tiempo o sueño, pero que aún así mantienen su ambiciosa búsqueda de la belleza, el conocimiento y la trascendencia a partir de historias llevadas al límite, con personajes de fuertes conflictos internos y rodeados de un entorno social que les traumatiza y les aliena. Tras una década de auténtica ebullición creativa, su inspiración parece apagarse y sus siguientes trabajos no solo carecen de la fuerza demostrada en las ocho películas mencionadas, sino que se van distanciando más y más en el tiempo. De ellas, solo Piedad, de 2012, llegaría a tener una repercusión cercana a sus obras más célebres, estrenando en 2017 su última película, La Red. Kim Ki-duk nos ha dejado con 59 años, quizá con un sacrificio final que debería servir al menos para rescatar la filmografía de un cineasta distinto, que se debatía entre la belleza y el dolor, y que supo dejar a toda una generación una huella cinéfila indeleble. Un día más tarde, el pasado 12 de diciembre, fallecía también el escritor John Le Carré, uno de los grandes nombres de la novela de espionaje, creador de la gente de inteligencia británica George Smiley. Al igual que su colega Ian Fleming, Le Carré partía de un conocimiento propio del terreno, ya que trabajó al servicio de su majestad tanto en el MI5, el servicio de seguridad, como en el MI6, el servicio de inteligencia. Ahí recopiló suficientes conocimientos como para cubrir toda una vida de ficciones noveladas como El espía que surgió del frío, la obra que le lanzó a la fama y la primera en ser llevada al cine en 1965, y en algunas ocasiones incluso adentrándose en la autobiografía, como con Un espía perfecto en 1986. También estuvo muy vinculado al séptimo arte, ya sea a través de las adaptaciones de sus obras o por los guiones que él mismo escribiría para el cine y la televisión. Le Carré empezó a escribir a principios de los 60, en plena moda James Bond, personaje que le parecía que desvirtuaba y dañaba la imagen del espía. Por ello creó a George Smiley como la antítesis de la creación de Ian Fleming, al menos en lo físico, resultando más vulgar y patético que el famoso agente doble cero, pero cuya eficiencia y discreción le convierte en un extraordinario espía. Smiley protagonizó 9 de las casi 30 novelas publicadas por el escritor. Sus aventuras fueron muy populares en formato televisivo, con las adaptaciones de Calderero, Sastre, Soldado, Espía y Los Hombres de Smiley, protagonizadas por Sarah Le Guinness y producidas por la BBC en 1979 y 1982, respectivamente. Más recientemente, la adaptación de Calderero, Sastre, Soldado, Espía, titulada Nuestro País, El Topo, que realizó el sueco Thomas Alfredson con Gary Oldman, en el papel de Smiley, obtuvo también un amplio reconocimiento de público y crítica. Otra de sus más notables novelas llevadas con éxito al cine son La Chica del Tambor, protagonizada por Diane Keaton en 1984 y con una nueva versión para televisión producida en 2018, La Casa Rusia, que protagonizó John Connery en 1990, El Sastre de Panamá de 2001, El Jardinero Fiel en 2005, El Hombre Más Buscado en 2014 y, de nuevo para televisión, El Infiltrado en 2016. El fallecimiento del escritor ha coincidido con la producción de una nueva versión para televisión de El Espía que surgió del frío, cuyo estreno está previsto para 2021.